El mártir de las catacumbas, un episodio de la Roma Antigua Prefacio Hace muchos años que fue publicada una historia anónima titulada El mártir de las catacumbas, un episodio de la Roma Antigua. Un ejemplar fue providencialmente rescatado de un barco de vela americano y se encuentra en poder del hijo del capitán, Richard Roberts, quien comandaba aquella nave y tuvo que abandonarla en alta mar como consecuencia del desastroso huracán ocurrido en enero de 1876. Cuidadosamente reimpresa, presentamos aquí aquella obra, habiendo sido celosamente fieles al original aún en su título. Sacamos a la luz esta edición, animados de la viva esperanza de que el Señor la haya de emplear para hacerles ver a los fieles que reflexionan, como también a los descuidados y desprevenidos y a sus descendientes en estos últimos días malos. Este palpitante cuadro de cómo sufrieron los santos de los primeros tiempos por su fe en nuestro Señor Jesucristo, bajo una de las persecuciones más crueles de la Roma pagana y que en un futuro no lejano se puede repetir con la misma intensidad de la ira satánica, mediante el mismo imperio romano de inminente renacimiento. Ojalá pueda despertar nuestra conciencia el hecho de que, si el Señor tarde en su venida, hemos de vernos en el imperativo de sufrir por Él que voluntariamente tanto sufrió por nosotros. La Biblia ya no ocupa el legítimo lugar que le corresponde en nuestros colegios y universidades. La oración familiar es un hábito perdido. Nuestro Señor Jesucristo, el unigénito y bienamado Hijo del Dios viviente, es desacreditado y deshonrado precisamente en la casa de aquellos que profesan ser sus amigos. El testimonio en corporación ha desaparecido de la tierra. No se obedece el llamado a la odisea al arrepentimiento y es así que la promesa del Señor de la comunión con Él está librada sólo al individuo. Y aún a nosotros, en estos días, puede alcanzarnos la promesa. A Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La sangre de los mártires de Rusia y Alemania clama desde la tierra, cual admonición a los cristianos de todos los países. Pero aún podemos arrancar de nuestras almas el clamor anhelante. Ven, Señor Jesús. Ven pronto. Richard L. Roberts. Capítulo 1. El Coliseo. Cruel carnicería para diversión de los romanos. Era uno de los grandes días de fiesta en Roma. De todos los extremos del país, la gente convergía hacia un destino común. Recorrían el Monte Capitolino, el Foro, el Templo de la Paz, el Arco de Tito y el Palacio Imperial en su desfile interminable hasta llegar al Coliseo, en el que penetraban por las innumerables puertas, desapareciendo en el interior. Allí se encontraban frente a un escenario maravilloso. En la parte inferior, la arena interminable se desplegaba, rodeada por las incontables hileras de asientos que se elevaban hasta el tope de la pared exterior que bordeaba los 40 metros. Aquella enorme extensión se hallaba totalmente cubierta por seres humanos de todas las edades y clases sociales. Una reunión tan vasta, concentrada de tal modo, en la que sólo se podía distinguir largas filas de rostros fieros que se iban extendiendo sucesivamente, constituía un formidable espectáculo que en ninguna parte del mundo ha podido igualarse y que había sido ideado, sobre todo, para aterrorizar e infundir su misión en el alma del espectador. Más de 100.000 personas se habían reunido aquí, animadas de un sentimiento común e incitadas por una sola pasión, pues lo que les había atraído a ese lugar era una ardiente sed de sangre de sus semejantes. Jamás se hallará un comentario más triste de esta alardeada civilización de la antigua Roma que este macabro espectáculo creado por ella. Ahí se hallaban presentes guerreros que habían combatido en lejanos campos de batalla y que estaban bien enterados de lo que constituían actos de valor. Sin embargo, no sentían la menor indignación ante las escenas de cobarde expresión que se desplegaban ante sus ojos. Nobles de antiguas familias se hallaban presentes allí, pero no tenían ojos para ver estas exhibiciones crueles y brutales, el estigma sobre el honor de su patria. A su vez los filósofos, los poetas, los sacerdotes, los gobernadores, los encumbrados, como también los humildes de la tierra, atestaban los asientos. Pero los aplausos de los patricios eran tan sonoros y ávidos como los de los plebeyos. ¿Qué esperanza había para Roma cuando los corazones de sus hijos se hallaban íntegramente dados a la crueldad y a la opresión más brutal que se pueda imaginar? El sillón levantado sobre un lugar prominente del enorme anfiteatro se hallaba ocupado por el emperador Decio, a quien rodeaban los principales de los romanos. Entre estos se podía contar un grupo de la guardia pretoriana que criticaban los diferentes actos de la escena que se desenvolvía en su presencia con aire de expertos. Sus carcajadas estridentes y su esplendida vestimenta los hacían objeto de especial atención de parte de sus vecinos. Ya se habían presentado varios espectáculos preliminares y era hora de que empezaran los combates. Se presentaron varios combates mano a mano, la mayoría de los cuales tuvo resultados fatales, despertando diferentes grados de interés según el valor y habilidad que derrochaban los combatientes. Todo ello lograba el efecto de abusar el apetito de los espectadores, aumentando su vehemencia, llenándoles del más ávido deseo por los eventos aún más emocionantes que habían de seguir. Un hombre en particular había despertado la admiración y el frenético aplauso de la multitud. Se trataba de un africano de Mauritania cuya complexión fortaleza era de gigante, pero su habilidad igualaba a su fortaleza. Sabía blandir su corta espada con destreza maravillosa y cada uno de los contrincantes que hasta el momento había tenido, yacía muerto. Llegó el momento en que había de medirse con un gladiador de Batavia, hombre al cual solamente él le igualaba en fuerza y en estatura, pero lo separaba un contraste sumamente notable. El africano era tostado, de cabello relumbrante y rizado y ojos chispeantes. El de Batavia era de tez ligera, de cabello rubio y de ojos vivísimos de color gris. Era difícil decir cuál de ellos llevaba la ventaja. Tan acertado había sido el contejo en todo sentido, pero como el primero había ya estado luchando por algún tiempo, se pensaba que él tenía esto como una desventaja. Llegó pues el momento en que se trabó la contienda con gran vehemencia y actividad de ambas partes. El de Batavia asestó tremendos golpes a su contrincante, que fueron parados gracias a la viva destreza de este. El africano era ágil y estaba furioso, pero nada podía ser contra la fría y sagas defensa de su vigilante adversario. Finalmente, a una señal dada se suspendió el combate y los gladiadores fueron retirados. Pero de ninguna manera ante la admiración o conmiseración de los espectadores, sino simplemente por el sutil entendimiento de que era el mejor modo de agradar al público romano. Todos entendían naturalmente que los gladiadores volverían. Llegó ahora el momento en que un gran número de hombres fue conducido a la arena. Estos todavía estaban armados de espadas cortas. No bien pasó un momento cuando ya ellos habían empezado el ataque. No era un conflicto de dos bandos opuestos, sino una contienda general en la cual cada uno atacaba a su vecino. Tales escenas llegaban a ser las más sangrientas y por lo tanto las que más emocionaban a los espectadores. Un conflicto de este tipo siempre destruía el mayor número en el menor tiempo. La arena presentaba el escenario de confusión más horrible. 500 hombres en la flor de la vida y la fortaleza, armados de espadas, luchaban en ciega confusión unos contra otros. Algunas veces se trenzaban en una masa densa y enorme. Otras veces se separaban violentamente, ocupando todo el espacio disponible, rodeando un rimero de muertos en el centro del campo. Pero a la distancia se asaltaban de nuevo con indeclinable y sedienta furia, llegando a llevarse combates separados en todo alrededor del macabro escenario. El victorioso en cada uno corría apresuroso a tomar parte en los otros, hasta que los últimos sobrevivientes se hallarían nuevamente empeñados en un ciego combate masivo. A la larga, las luchas agónicas por la vida o la muerte se tornaban cada vez más débiles. Solamente unos 100 quedaban de los 500 que empezaron, al cual más agotado y heridos. Repentinamente, se dio una señal y dos hombres saltaban a la arena y se precipitaban desde los extremos opuestos sobre la miserable multitud. Era el africano y el de Batavia. Ya frescos después del reposo, caían sobre los infelices sobrevivientes que ya no tenían ni el espíritu para combinarse, ni la fuerza para resistir. Todo se reducía a una carnicería. Estos gigantes mataban a diestra y a siniestra sin misericordia, hasta que nadie más que ellos quedaban de pie en el campo de la muerte y oían el estruendo del aplauso de la muchedumbre. Estos dos nuevamente rodeaban el ataque, uno contra el otro, atrayendo la atención de los espectadores. Mientras eran retirados los despojos miserables de los muertos y heridos, el combate volvía a ser tan cruel como el anterior y de invariable similitud. A la agilidad del africano se oponía la precaución del de Batavia, pero finalmente aquel lanzó una desesperada embestida final. El de Batavia lo paró con la velocidad del relámpago devolvió el golpe. El africano retrocedió ágilmente y soltó su espada. Era demasiado tarde porque el golpe de su enemigo le había traspasado el brazo izquierdo y conforme cayó, un alarido estrepitoso de salvaje regocijo surgió del centenar de millares de así llamados seres humanos. Pero esto no había de considerarse como el fin, porque mientras aún el conquistador estaba sobre su víctima, el personal de servicio se introdujo de prisa a la arena y lo sacó. En pero tanto los romanos como el herido sabían que no se trataba de un acto de misericordia, solo se trataba para el asiago fin que le esperaba. El de Batavia es un ágil luchador, Marcelo, comentó un joven oficial con su compañero de la concurrencia a la que ya se ha aludido. Verdaderamente que lo es, mi querido lúculo, replicó el otro. No creo haber visto jamás un gladiador mejor que este. En verdad, los dos que se habían batido eran mucho mejores de lo común. Allá adentro tienen a un hombre que es mejor que estos dos. Ah, ¿quién es él? El gran gladiador Marcel. Se me ocurre que él es el mejor que jamás he visto. Algo he oído respecto a él. ¿Crees que lo sacarán esta tarde? Entiendo que sí. Esta breve conversación fue bruscamente interrumpida por un tremendo rugido que surcó los aires procedentes del vivario, o sea, el lugar de donde se tenían encerradas las fieras salvajes. Fue uno de aquellos rugidos feroces y terroríficos que solían lanzar las más salvajes de las fieras cuando habían llegado al colmo del hambre que coincidía con el mismo grado de furor. No tardaron en abrirse los enrejados de hierro manejados por los hombres desde arriba, apareciendo el primer tigre al acecho en la arena. Era una fiera del África desde donde había sido traída no muchos días antes. Durante tres días no había probado alimento alguno y si el hambre juntamente con el prolongado encierro habían agusado su furor a tal extremo que solamente el contemplarlo aterrorizaba. Azotándose con la cola, recorría la arena mirando hacia arriba, con sanguinarios ojos a los espectadores. Pero la atención de estos no tardó en desviarse hacia un objeto distinto. Del otro extremo de donde la fiera se hallaba fue arrojado a la arena nada menos que un hombre. No llevaba armadura alguna, sino que estaba desnudo, como todos los gladiadores, con la sola excepción de un taparrabo, portando en su diestra la habitual espada corta. Avanzó con dignidad y paso firme hacia el centro del escenario. En el acto, todas las miradas convergieron sobre este hombre. Los innumerables espectadores clamaron frenéticamente. Maser, Maser. El tigre no tardó en verlo. Lanzando un breve pero salvaje rugido que infundía terror, Maser con serenidad permaneció de pie con su mirada apacible, pero fija sobre la añora que movía la cola con mayor furia cada vez, dirigiéndose hacia él. Finalmente, el tigre se agazapó y de esta posición, con el impulso característico, se lanzó en un salto feroz sobre su presa. Maser no estaba desprevenido. Como una centella, voló hacia la izquierda y no bien había caído el tigre en la tierra cuando le aplicó una estocada corta pero tajante y certera en el mismo corazón. Fue el golpe fatal para la fiera. La enorme bestia se estremeció de la cabeza a los pies y, encogiéndose para sacar todas las fuerzas de sus entrañas, soltó su postrer bramido que se oyó casi como el clamor de un ser humano, después de lo cual cayó muerta en la arena. Nuevamente, el aplauso de la multitud se oyó como el estrépito del trueno por todo el derredor. Maravilloso, exclamó Marcelo. Jamás he visto habilidad como la de Maser. Su amigo le contestó reanudando la charla. Sin duda, se ha pasado la vida luchando. Pronto, el cuerpo del animal muerto fue arrastrado fuera de la arena, al mismo tiempo que se oyó el rechinar de las rejas que se abrían nuevamente, atrayendo la atención de todos. Esta vez era un león. Se desplazó lentamente en dirección opuesta mirando alrededor suyo al escenario que le rodeaba. En actitud de sorpresa, era este el ejemplar más grande de su especie. Todo un gigante en tamaño, habiendo sido largo tiempo preservado hasta hallarle un adversario adecuado. A simple vista, parecía capaz de hacer frente victoriosamente a dos tigres como el que le había precedido. A su lado, Maser no era sino una débil criatura. El ayuno de esta fiera había sido prolongado, pero no mostraba la furia del tigre. Atravesó la arena de un extremo al otro y luego a todo alrededor en una especie de trote, como si buscara una puerta de escape. Mas hallando todo cerrado, finalmente retrocedió hacia el centro, y pegando el rostro contra el suelo, dejó oír un profundo bramido tan alto y prolongado que las enormes piedras del mismo coliseo vibraron con el sonido. Maser permaneció inmóvil. Ni un solo músculo de su rostro cambió en lo más mínimo. Estaba con la fortaleza erguida, con la expresión vigilante y característica, sosteniendo su espada en guardia. Finalmente, el león se lanzó sobre él de lleno. El rey de las fieras y el rey de la creación se mantuvieron frente a frente mirándose los ojos el uno al otro, pero la mirada serena del hombre pareció enardecer la ira propia del animal. Erecta la cola y todo él retrocedió, y tirando su melena, se agazapó hasta el suelo en preparación para saltar. La enorme multitud se paró embelezada. He aquí una escena que merecía su interés. La masa oscura de león se lanzó al frente y otra vez el gladiador, en su habitual maniobra, saltó hacia el costado y lanzó su estocada. Empero esta vez, la espada solamente hirió una de las costillas y se le cayó de la mano. El león fue herido ligeramente, pero el golpe sirvió solo para levantar su furia hasta el grado supremo. Maser Empero no perdió ni un ápice de su característica calma y frialdad en este momento tremendo. Perfectamente desarmado, en espera del ataque, se plantó delante de la fiera. Una y otra vez, el león lanzó sus feroces ataques y cada uno fue evadido por el ágil gladiador, quien con sus hábiles movimientos se acercaba ingeniosamente al lugar en donde estaba su arma hasta lograr tomarla nuevamente. Y ahora, otra vez armado de su espada protectora, esperaba el zarpazo final de la fiera que respiraba muerte. El león se arrojó como la vez anterior, pero esta vez Maser acertó en blanco. La espada le traspasó el corazón. La enorme fiera cayó, contorsionándose de dolor. Poniéndose en pie, se echó a correr por la arena y, tras su último rugido agónico, cayó muerto junto a las rejas por donde había salido. Ahora Maser fue conducido fuera del ruedo, viéndose aparecer nuevamente al de Batavia. Se trataba de un público de refinado gusto que demandaba variedad. Al nuevo contendor le soltaron un tigre pequeño, el cual fue vencido. Seguidamente se le soltó un león. Este dio muestras de extrema ferocidad, aunque por su tamaño no salía de lo común. No cabía menor duda de que el de Batavia no se igualaba a Maser. El león se lanzó sobre su víctima, habiendo sido herido, pero al lanzarse por segunda vez al ataque, agarró a su adversario y literalmente lo despedazó. Entonces nuevamente fue sacado Maser, para quien fue tarea fácil acabar con el cachorro. Y esta vez, mientras Maser permanecía de pie, recibiendo los interminables aplausos, apareció un hombre por el lado opuesto. Era el africano. Su brazo ni siquiera se le había vendado, sino que colgaba a su costado, cubierto de sangre. Se encaminó titubeando hacia Maser, con penosos pasos de agonía. Los romanos sabían que éste había sido enviado sencillamente para que fuese muerto. Y el desventurado también lo sabía, porque conforme se acercó a su adversario, arrojó su espada y exclamó en una actitud más bien de desesperación, ¡Mátame pronto! ¡Líbrame del dolor! Todos los espectadores aún no quedaron mudos de asombro al ver a Maser retroceder y arrojar al suelo su espada. Todos se iban contemplando maravillados hasta lo sumo y silenciosos. Y su asombro fue tanto mayor cuando Maser volvió hacia el lugar donde se hallaba el emperador, y levantando las manos muy alto, clamó con voz clara que a todos alcanzó, Augusto emperador, yo soy cristiano. Yo pelearé con fieras silvestres, pero jamás levantaré mi mano contra mis semejantes. Los hombres, sean del color que fueran, yo moriré gustoso, pero yo no mataré. Ante semejantes palabras y actitud, se levantó un creciente murmullo. ¿Qué quiere decir este? Cristiano. ¿Cuándo sucedió esta conversión? Preguntó Marcelo. Lúculo contestó. Supe que lo habían visitado en el calabozo los malditos cristianos y que él se habría unido a esta desperdiciable secta, en la cual se hallaba reunida toda la es de la humanidad. Es muy probable que se haya vuelto cristiano. ¿Y preferiría morir él antes que pelear? Así suelen proceder aquellos fanáticos. La sorpresa de aquel populacho fue reemplazada por una ira salvaje. Les indignaba que un mero gladiador se atreviera a decepcionarles. Los lacayos se apresuraron a intervenir para que la lucha continuara. Si en verdad Maser insistía en negarse a luchar, debería sufrir todo el peso de las consecuencias. Pero la firmeza del cristiano era inconmovible. Absolutamente desarmado, avanzó hacia el africano, a quien él podría haber dejado muerto solamente con un golpe de su puño. El rostro del africano se había tornado en estos breves instantes, cual el de un feroz endemoniado. En sus siniestros ojos, relumbraba una mezcla de sorpresa y regocijo loco. Recogiendo su espada y haciéndola firmemente, se dispuso al ataque con toda libertad, hundiéndola de un golpe, en el corazón de Maser. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Salieron estas palabras entre el torrente de sangre en medio del cual, este humilde pero osado testigo de Cristo, dejó la tierra uniéndose al noblísimo ejército de mártires. ¿Suele haber muchas escenas como esta? Preguntó Marcelo. Suele ser así. Cada vez que se presentan cristianos, ellos hacen frente a cualquier número de fieras. Las muchachas caminan de frente firmemente desafiando a los leones y a los tigres, pero ninguno de estos locos quiere levantar su mano contra otros hombres. Este Maser ha desilusionado amargamente a nuestro populacho. Era el más excelente de todos los gladiadores que se han conocido. Empero al convertirse en cristiano, cometió la peor de las necedades. Marcelo contestó meditativo. Fascinante religión debe ser aquella que lleva a un simple gladiador a proceder de la manera que hemos visto. Ya tendrás la oportunidad de contemplar mucho más de esto que te admira. ¿Cómo así? No lo has sabido. Estás comisionado para desenterrar a algunos de estos cristianos. Se han introducido en las catacumbas y hay que perseguirlos. Cualquiera pensaría que ya tienen suficiente. Solamente esta mañana quemaron 50 de ellos. Y la semana pasada, degollaron 100. Pero eso no es nada. La ciudad íntegra se ha convertido en todo un enjambre de ellos. Pero el emperador Decio ha resuelto a restaurar en toda su plenitud la antigua religión de los romanos. Desde que estos cristianos han aparecido, el imperio va en vertiginosa declinación. En vista de eso, él se ha propuesto a aniquilarlos por completo. Son la mayor maldición y como a tal se les tiene que tratar. Pronto llegarás a comprenderlo. Marcelo con modestia. Yo no he residido en Roma lo suficiente y es así que no comprendo qué es lo que los cristianos creen en verdad. Lo que ha llegado a mis oídos es que casi cada crimen que sucede se les imputa a ellos. Sin embargo, en el caso de ser como tú dices, he de tener la oportunidad de llegar a saberlo. En ese momento, una nueva escena les llamó la atención. Esta vez entró al escenario un anciano de figura inclinada y cabello plateado. Era de edad muy avanzada. Su aparición fue recibida con gritos de burla e irrisión, aunque su rostro venerable y su actitud digna hasta lo sumo hacía presumir que se le presentaba para despertar admiración. Mientras las risotadas y los alaridos de irrisión herían sus oídos, él elevó su cabeza al mismo tiempo que pronunció unas pocas palabras. ¿Quién es él? preguntó Marcelo. Ese es Alejandro, un maestro de la abominable secta de los cristianos. Es tan obstinado que se niega a retractarse. Silencio, escucha lo que está hablando. Romanos, dijo el anciano, yo soy cristiano. Mi Dios murió por mí y yo gozoso ofrezco mi vida por él. Esta persecución por el emperador Decio fue desde el año 249 al 251 d.C., o sea que duró como dos años y medio. Decio murió en batalla con los godos más o menos a fines del 251 d.C. Un bronco estallido de gritos e imprecaciones salvajes ahogaron su voz, y antes que aquello hubiera concluido, tres panteras aparecieron saltando hacia él. El anciano cruzó los brazos y elevando sus miradas al cielo, se le veía mover los labios como musitando sus oraciones. Las salvajes fieras cayeron sobre él mientras oraba de pie y en cuestión de segundos lo habían destrozado. Seguidamente dejaron entrar otras fieras salvajes. Empezaron a saltar alrededor del ruedo intentando saltar contra las barreras. En su furor, se trenzaron en horrenda pelea unas contra otras. Era una escena espantosa. En medio de la misma fue arrojada una banda de indefensos prisioneros empujados con rudeza. Se trataba principalmente de muchachas, que de este modo eran ofrecidas a la apasionada turba romana sedienta de sangre. Escenas como esta habrían conmovido el corazón de cualquiera en quien las últimas trazas de sentimientos humanos no hubiesen sido anuladas. Pero la compasión no tenía lugar en Roma. Encogidas temerosamente, las infelices criaturas mostraban la humana debilidad natural al enfrentarse con muerte tan terrible. Pero de un momento a otro, algo como una chispa misteriosa de fe las poseía y las hacía superar todo temor. Al darse cuenta, las fieras de la presencia de sus presas empezaron a acercarse. Esas muchachas, juntando las manos, pusieron los ojos al cielo y elevaron un canto solemne e impotente que se elevó con claridad y bellísima dulzura hacia las mansiones celestiales. Al que nos amó, al que nos ha lavado de nuestros pecados en su propia sangre, al que nos ha hecho reyes y sacerdotes, para nuestro Dios y Padre. A él sea gloria y dominio por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Una por una fueron silenciadas las voces, ahogadas por su propia sangre, agonía y muerte. Uno por uno, los clamores y contorsiones de angustia se confundían con exclamaciones de alabanzas, y estos bellos espíritus juveniles, tan heroicos ante el sufrimiento y fieles hasta la muerte, llevaron su canto hasta unirlo con los salmos de los redimidos en las alturas.